¡Suscríbete al canal! A mí, el señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí, que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú tan libre ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí, soñó volar conmigo en un pegazo Y tiene el corazón hecho pedazos Su sentencia le afirma un abrazo Y el veneno de mis besos fue su fraco Hoy que vino a morir una herida En este callejón sin salida Sin rumbo, toda perdida Deseando perder la vida El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Bailando solo estar, bailando solo estar No sabía que se ve enfrentar La pobre, ser un choque tan mortal Que jamás podré olvidarme A mí, el señor de la noche 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 Obviamente tiene planes para el mutágeno Que su destructor trajo a la ciudad Moco, le decimos Moco ¿En serio? No me gusta ese apodo Moco Asco